¿Qué tal queridos amigos? Me pongo de pie cada vez que estoy más enfadado. Y hoy lo estoy. Lo estoy porque estoy viendo hasta dónde llega la barbarie política, la barbarie social, la barbarie económica. Peña Nieto ha mentido en todo y por eso lo desafío el día de hoy. Bueno, usted dijo en su discurso inaugural, para seguir el tono de los anglicismos que nos han invadido, dijo en ese discurso que se iban a acabar los intocables en México, además de presentar 13 decisiones presidenciales que no han sido cumplidas. No habló entonces de las reformas energética, educativa ni fiscal. Habló únicamente de lo que le interesaba para llevarse el aplauso fácil. Y nos engañó a muchos, ¿eh? Porque yo pensé que era un buen discurso, sobre todo porque lo pronunció frente a algunos elementos que concentran el poder real y que de alguna manera serían afectados por esas decisiones presidenciales que no cumplió. Por eso lo desafío el día de hoy. ¿Por qué no habla de toda la bola de sinvergüenzas que se han vuelto sus cómplices? Por ejemplo, ¿por qué no habla de que a través de un prestanombre suyo el señor Miguel Alcántara envió 100 millones de euros para regularizar la administración del periódico El País de España que ya circula mucho en México para tener una agarradera en el exterior y en México para cuando usted deje de ser presidente? Es decir, al más puro estilo de Echeverría, quien obviamente estuvo detrás de la compraventa de la cadena García Balseca que fue a parar a los bolsillos y a las manos del miserable ya extinto Mario Vázquez Raña. Pero también lo desafío, señor Peña Nieto, a que me cuente usted y estoy viendo los retratos de mis nietos y de mis hijos que están detrás de esta cámara, porque para ellos estoy luchando para que elementos como usted, señor Peña Nieto, no vuelvan a gobernar a México. Pero lo desafío, lo desafío sí, a dejarse de hipocresías y a aceptar que todos los que lo rodean se han enriquecido ilícitamente dentro del régimen federal más corrupto de la historia, más cínicamente corrupto de la historia. ¿Cuánto le ha dejado a usted, por ejemplo, su sociedad con el señor Arturo del Valle Ruiz quien es el presidente de la empresa Mexichem que es la dueña del complejo Pajaritos que voló el día de ayer por la negligencia? Igual que volaron las torres de Pemex el 31 de enero del 2013, apenas dos meses después de que tuvimos la desgracia de que usted asumiera el poder. ¿Y qué fue lo que vimos entonces? A un Miguel Ángel Osorio Ochoa, recién designado secretario de Gobernación, tartamudeando porque no tenía razones, ni tenía explicaciones, ni tenía argumentos válidos para contarnos qué había pasado entonces. Como no lo tienen ahora para explicar lo que pasó en Pajaritos, en donde se manipulan las cifras de muertos y heridos con tal de evitar mayores escándalos internacionales de los que ya lleva usted a cuestas. ¿Qué no se ha fijado que a donde va le gritan asesino? ¿Qué no se ha fijado que a donde va le ponen ahí los retratos de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, un caso que no ha sido capaz de resolver la Procuraduría General en más de año y medio? Como no ha resuelto nada, ninguno de los genocidios que se han cometido durante su gobierno, mientras siga usted protegiendo al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, que no da más se acoge a la disculpa pública, que no aceptamos los mexicanos. ¿Cuál disculpa? Primero que resuelva los problemas que está generando y no que se presente a dar disculpas absurdas, como si fuéramos todavía niños de kinder, para tener que entender que las disculpas se hacen cuando se le da a un niño un manotazo que ya no está dentro de las normas de urbanidad más razonables. No, señor Peña, sí estamos furiosos contra usted. Entiéndalo. Nueve de cada diez mexicanos lo repele, lo rechaza. Y no entiende usted esta voz que me sale de lo más hondo de mi alma y de mi corazón para decirle ¡Soy mexicano! ¡Soy mexicano como lo es usted! Pero hay una diferencia. Yo sí quiero a México. Con cero cabardía nos escuchamos mañana.